si aún no decides tu futuro ni tu universidad somos una opción aquí en sonora la carrera de finanzas e inversiones te permitirá ejercer tanto nacional e internacionalmente somos una de las carreras de las muchas que hay aquí en la universidad estatal de sonora que se encuentra a la vanguardia la vez es para mí y tú ya te registraste la vez es para mí y tú ya te registraste